Se está viendo, ¿no es cierto? Jóvenes, se ve. Yo creo que sí, ¿no? Ah, están desayunando, seguro. Sí, sí, ya. Listo, entonces, esto es Datacender, ¿no? Bueno, algo hemos comentado, vamos a ver aspectos más específicos de Datacenters. Ya creo que en el transcurso del curso, hemos, malgada la redundancia, pero hemos estado comentando, ¿no? Aspectos, pues, de administración de Datacenters, de las redes, pues, este es el corazón, pues, ¿no es cierto? Aunque todavía debería verse en la nube, ¿no? Pero todavía, pues, no tenemos, igual, pues, no tenemos que saber, este, administrar estas cosas, pues, ¿no? Porque igual, pues, podemos manejar una nube, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ya, a ver, por ejemplo, ¿no? Nada más. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Está, con su aire acondicionado, todavía está jalando, ¿no? Mucho calientan estos Datacenters. Eh, ¿no? Entonces, este, necesitan bastante energía, ¿no es cierto? Entonces, los clásicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, este, si no es hoy día, si no nos alcanza hoy día tiempo. Algo les he comentado, pues, sobre GPUs, ¿no es cierto? Entonces, en una sola plaquita ya podemos tener varios, varios servidores, ¿no? Entonces, es cuestión de ahorrarse energía. Pero, sin embargo, todavía no, a pese a las ventajas, todavía no están muy adentrados en lo que es, este, tecnología, ¿no? Ya, este, mejor dicho, la implementación, ¿no? A veces, pues, compran también por sobrevalorar, este, costos, pues. Ya, ya sabemos la burocracia, cómo funciona. Entonces, aquí, ¿no? Ese es el, el, lo cómico que tenemos, este, ¿no? Que todo, está ventilador por todo lado, ¿no? Necesitamos, este, enfriar el Datacenters. Y todo, jaja, y todo lo que haya adentro, ¿no? Dice, ¿no? Este es muy eficiente, dice, ¿no? Entonces, ahí está, pues, bueno, eso es lo que se piensa que hay, pues, ¿no? El maquinista y el ratoncito que está haciendo fluir la información, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay dentro del Datacenter? Es algo que permanece, este, transparente para todos, ¿no? Incluso, con los chicos de arquitectura de computadores, estábamos viendo, ¿no? Este, sistemas distribuidos, ¿no? Dentro de estos sistemas distribuidos, por ejemplo, hay lo que es el Grid Computing, ¿no? Entonces, el Grid Computing significa que, si bien puedes tener un Datacenter local, pero también puedes tener diferentes centros de datos a nivel mundial que están recolectando información, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué les iba a decir, no? Justamente en el seminario de Data Science. Justamente en el seminario de Data Science, este, ¿no? Ahí la ingeniero Rosita, pues, ¿no? Nos ilustró cómo, pues, este, está monitoreando a nivel del mundo, es diferentes, ¿no? Pero todo se conectaba al Datacenter de una universidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, así es el Grid Computing, ¿no? Entonces, pueden haber varios, vamos a ver uno, un par de minutos, aunque sea, ya hay un video para que se vea, se vea y se, ¿no? Para que se ilustre mejor lo que es Grid Computing. A ver, mi versión todavía, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué sucede, no? Este, dentro del Datacenter, o en la conexión de los Datacenter, pueden haber diversos sistemas operativos. Pueden ser Unix, Windows, AS400. Este, no hemos visto, creo, ¿no? AS400. Ya, por ejemplo, son los minicomputadores de, minicomputadores de, ¿cómo se llama? Este, de IBM, ¿no? Entonces, los sistemas operativos Z, ¿ya? Entonces, así, entonces, sistemas operativos Z, y esos, ¿no? Los más grandes ya te están por encima del millón de dólares, ¿no? Pero esto, no recuerdo si les he mostrado las diapos de GPUs, no todo esto ya va a estar encapsulado en un GPU nada más. No, mejor dicho, sí, pues, en una tarjeta gráfica, como les repito, ¿no? Entonces, así va a funcionar. O sea, tú te conectas al Grid Computing, no sabes si te está contestando un país, o mejor dicho, un Datacenter en Sudáfrica, te está contestando un Datacenter en Alemania, puede ser Brasil, Miami, Costa Rica, yo qué sé, ¿no? Entonces, y todavía cada uno de esos, ¿no? Tú te conectas, cada uno de esos Grid Computing, pues, repito, pueden estar ejecutándose este, diversos, este, diversos sistemas operativos, e incluso también, este, pueden ser de diferente arquitectura, ¿no? Por ejemplo, los San Solaris tienen su arquitectura San. Lo que nosotros manejamos, principalmente, en computadoras personales y laptops es, este, Intel, ¿no? Los i386, ¿no es cierto? Se llaman la arquitectura que manejamos. Pero, por ejemplo, las Mac tienen otra arquitectura. Los AS400 también tienen su arquitectura IBM, ¿no? También se le llama Bigendian, tienen características como Bigendian, Smallendian, este, ¿no? Este, punto fino, punto grueso, para poder, este, procesar la data. No, esa es para la representación, ¿no? De enteros, los tipos de datos, etcétera, ¿no? Entonces, así es como está, ¿no? Entonces, ¿qué es un Datacenter? ¿Qué compone un Datacenter? Procesamiento, almacenamiento es lo que necesitaba, ¿no? Procesamiento, almacenamiento, redes, infraestructura, lo que nos corresponde a nosotros, pues, pero, pues, tenemos que llegar a algún lugar, ¿no? Algún lugar donde, donde se procese. La red no, no solamente puede estar, pues, para jugar Dota, ¿no? Necesitamos, se supone, alto procesamiento, ¿no? ¿Ya? ¿Qué se busque un Datacenter? Alta disponibilidad, eficiencia y seguridad. Alta disponibilidad, sí, ¿no? Eficiencia, seguridad. Por eso también les comentaba, ¿no? Que el edificio 15 pisos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Esto se había mandado... Este... 15 pisos, ¿no? Por algún detalle, justo ayer lo estaba revisando, ¿no? Este... Bueno, algunos videos, etcétera. Ya, es... ¿No? Entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Este es cuando está construyéndose, ¿no? Aquí, bueno, la iluminada, todo está bonito. Radio Onda Azul. Ya, pero, ¿qué sucede? Que está en el octavo piso y no hay ducto de ventilación. Ese Datacenter simplemente se basa a Chicharro. Porque es tecnología tradicional. Estamos hablando de servidores, etcétera. Esto no lo han hecho con GPUs, ¿no? Y encima no hay ducto de ventilación, ¿no? En cambio, en el pabellón de la... ¿No? Adelantándome un poco, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el pabellón de la escuela, ¿no? Sí le han metido en esto. Ya, este... También me pidieron, pues, mi opinión, ¿no? Yo les dije, pues, que había que tener un Datacenter, ¿no? Porque, claro, yo le... Eso, ¿no? Un Datacenter. ¿Por qué el Datacenter? Porque definitivamente se necesita hacer prácticas, pues, ¿no? No podemos estar como una universidad o como una escuela, pues, este... Campesina, ¿no? Donde ni siquiera, este... Tenemos contactos con un... Con un... Con un Datacenter, ¿no? No sabemos qué es un Datacenter. Entonces, aquí hay... Datacenter, EPIS, ¿no? No, no EPIS. El pabellón nomás, ¿no? No, que queda todavía fotos, ¿no? EPIS, nuevo pabellón, a ver. Ya, un App, ¿no? Ya, entonces... Esto de aquí, ¿no? Entonces, arriba... Ya, entonces, aquí más es el nuevo pabellón, ya lo conocen. Entonces, aquí en el tercer piso, este... En el tercer piso, por ejemplo... Ya se perdió. Uy, chicas... Fuera propaganda política. Ya no está cayendo en ese juego. ¿Dónde hay datos? A ver... Ya, pero bueno, lo explicamos, ¿no? Este... ¿Qué sucede? Entonces, ahí, ¿no? Tiene su esto, ¿no? Tiene su... Ahí hemos... No, han adquirido un Datacenter. Bueno, yo fui de la idea siempre de colocar eso, porque no era posible que los estudiantes no tengan contacto, pues, con un Datacenter, ¿no? Ya. Pero ahí, por ejemplo, ya se ha tenido que hacer los diseños estructurales bajo la asesoría de la empresa, pues, ¿no? Entonces, hay un ducto de ventilación hasta arriba, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a ver el Grid Computing un poco, para que vean ustedes cómo es que todos estos... En Cloud, a ver si no, ¿ya? Todos estos Datacenters se van a esto, ¿no? Uy, pero no hay aquí... Cloud versus Grid, nomás dice, ¿no? Ah, aquí está. Si no, pongámosle este. Porque ese es, ¿ves? La malla... Google, no. Grid queremos ver. Ese Google, creo que ya lo hemos visto. Escalabilidad, a ver dónde está, subtítulos. Inglés. No, no tiene, ¿no? No tiene español. Traducir... Ah, aquí está. Traducir automáticamente al birbano. Español. Ah, diez minutitos. Está bien. Oro. Computing. Cloud computing and grid computing are often mentioned in the same breath. This article hopes to offer some information about the two large-scale computer networking concepts. The differences between them. It is important to start with the knowledge that they're not mutually exclusive. Grid computing was something everyone talked about as the next big thing until it was replaced by the term cloud computing. Cloud computing. As some technology enthusiasts predicted, cloud computing did not spell the end of grid computing. It still exists outside the world of buzzwords and newsbytes. Before we delve into how they differ, let us quickly refresh our minds with their definitions. Grid computing. The concept of grid computing is not new. In a way, it is nothing but parallel or distributed computing. However, the difference lies in the scale and complexity. So imagine parallel processing at a level where instead of sharing one or more resources, each and every computing resource is shared among all the computers within the network as if they form an interconnected grid. Now imagine that the grid can consist of several different authorized heterogeneous systems, even owned by different organizations. It would be like a huge supercomputer with unmatched processing power, memory capacity and data storage capacity suitable for the most complex computations. But really, it is just a network of interconnected computers, as far as the user of a grid computer is concerned, he, she is just using the local computer, now a supercomputer or into the grid links, unaware of the links contributing to the power and enormous complexity of the network grid or cluster to which that machine belongs. 00s. 007 007 007 007 Buena teoría, a ver, este vamos a ponerse, ¿no? Instalación de data center, este no demora mucho. Esos son los Raps. Switches. 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 2 horas later 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 y 2 Hours Later 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 Dos horas después. Dos horas después. Dos horas después. Dos horas después. Solo esos switches pueden trabajar a 9 amperios, ¿cierto? Haciéndoles recuerdo, las computadoras personales más o menos te consumen, 10 computadoras te consumen 1 amperio, ¿no? Entonces, 9, 12 amperios por cada switch, pues ya están viendo que necesitamos bastante, bastante energía, ¿no? Ya, eso les hago recuerdo. Entonces, la opción más, no me canso repetir, ¿no? La opción más viable sería fibra óptica, ¿no? Alberga dispositivos que apoyan una actividad que necesita estar en funcionamiento, ¿no? Bancos. 24-7 tiene que ser, ¿no? El mal funcionamiento de un datacenter puede ocasionar grandes pérdidas. Incluso, este, la conectarización de fibra óptica, más o menos te cuesta, creo, 250 soles, ¿no? Hemos visto los, los, el fusionado, etcétera, que se necesita en fibra óptica. Entonces, eso cuesta así, ¿no? Entonces, según comentan, también es porque, por el hecho de riesgo también, ¿no? Que corres, ¿no? Porque hay, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente, ¿no? En los amigos que trabajan en Arequipa, en lo que es, este, conectorización de fibra óptica. De ellos cuentan, pues, que como las bolsas, que mejor dicho, como las mineras están cotizando en bolsa de valor, no, cada minuto puede ser, pues, millones de millones de dólares, ¿no? Y pueden ganar y perder. Entonces, ellos tienen que estar conectados permanentemente, ¿no? Entonces, la conectarización tiene que ser rápida. No, aunque hay gente que ya, pues, se ha equivocado tanto, está con los muñecos, yo que sé, ¿no? Porque incluso esas, entonces ya, pues, ya hay poquito, incluso están con la bufa levantada, ¿no? Para conectarizar, ¿no? Ya se acabó y eso que, por lo general, pues, dejas, pues, unos, este, 50 centímetros de fibra óptica. Para esos casos, pues, en que se rompa, entonces tienes que volver a conectar, ¿no? Tienes que cortar y volver a conectar. Y así en ese plano, ¿no? Pero si imaginan que ya estás, este, ¿no? Con la bufa, este, levantada para conectorizar, ¿qué significa, pues, no? Que ya muchos se han equivocado, ¿no? Demasiados se han equivocado, ¿no? Ya, entonces, esos conectorizadores, por ejemplo, de fibra, no. Los fusionadores de fibra óptica, ¿no? Tienen su propia batería, porque yo decía también, ¿no? Y cómo me cuelgo, pues, te voy a tener que buscar un enchufe, pedirle a un vecino, este, un, una, un que me preste un enchufe, colocar una, no mi extensión eléctrica, no. Esos, 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 estos tienen, tienen su propia batería, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Data center puede ocasionar grandes pérdidas. Vamos a ver. Equipos de cómputo, ¿qué hay en un data center? Equipos de cómputo, almacenamiento y comunicaciones, alta densidad de equipos, ¿no? Este, necesitamos una infraestructura física, es pesado, por eso hablaba también del edificio 15 pisos, ¿no? El edificio 15 pisos, UNAP, ¿no? Este, esto ha sido la China. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí pesan, pesan toneladas, ¿no? Solo los UPS, ¿no? Ya, porque tenemos que estar preparados para, para que justamente, bueno, aquí no, no, no tenemos mucho, ¿no? Eh, que datos, porque principal, fue, principalmente serán, pues, nuestras notas, nuestros certificados, planillas se hace una vez al mes, y no hay gran tráfico hacia nuestro data center, ¿no? Pero, este, ¿no? Y más que todo sería tráfico al internet, ahora no lo estamos usando, ni tráfico al internet, ¿no? Pero esto tiene que, ya les dije, Uno, una situación es que el octavo piso no tiene ducto de ventilación, ¿no? En cambio, en, en la construcción del pabellón de la escuela, sí han tenido esa, esa consideración, ¿no? Se ha tenido que modificar, ¿no? Y es más o menos del data, para que vean cómo caliente y cómo es necesario refrigerar, ¿no? Y eso que estamos hablando de tres raxitos, pequeñitos, ¿ya? Que serán, pues, no, si, pues, tres o cuatro raxitos, que estos, lo que han visto en el video, estos son anchos, pues, ¿no? Nosotros son más pequeños, ¿no? Y, y al 70%, será, pues, no, no son tan altos, ¿no? Después, académico, pues, claro que sobre eso todavía necesitamos poner, este, Farwell, un montón de cosas, ¿no? Ya en su momento, ¿no? Se verá que pase la pandemia, habrá que, habrá que añadirle un montón de equipos, ¿no? Para tener un, un data center, aunque sea con nuestras notas y, y que los chicos, que ustedes, pues, hagan prácticas ahí, ¿no? Esa era, esa es la, esa es la idea, pues, ¿no? Que tenía yo de hacer un data center siempre en la escuela, ¿ya? Ahora, ¿qué más, no? Entonces, eso también tienes que tomar en cuenta que pesan, esos equipos pesan. ¿Te imaginas un UPS de ese tamaño para un data center? Es pesadísimo, ¿no? Para empezar, no justamente nos visita un pata de, de HP, ¿no? Yo llamaba a todos, pues, ¿no? Este, pero ellos justo tenían un, un seminario, justo tenían un seminario, y hice de una empresa, pues, que es proveedora, ¿no? Es mayorista aquí en Puno, ellos son de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con, con esta empresa? Que, mmm, no vino el pata y de frente lo vio, pero, uy, qué desastre, hijo. No, porque, por ejemplo, ¿cómo haces? Lo primero que te preguntan es, ¿no? Este, ¿y cuánto, y cuánto pesa, este, mejor dicho, cuánto soporta el, el esto, el, el, ¿cómo se llama? El elevador. ¿No? ¿No? ¿Cuánto soporta el elevador? Tantas toneladas, ya, el, una tonelada, por decir, ¿no? Ocho personas, ya, sabes que el UPS, este, te cuesta, te cuesta, te pesa 1.3 toneladas. ¿Cómo vas a subir el UPS al octavo piso? Vas a tener que, este, romper vidrios, bueno, sacar vidrios, es que se da el caso, ¿no? Y contratar una grúa. No, entonces, no, a los finales creo que han optado por no colocar UPS, ¿no? Lo cual es, no, no cumple, pues, con las normas, ¿no? Ya, pero, este, ¿por qué? Porque no lo puedes subir, ¿no? Y encima, el techo, ¿quién está? Vamos a cerrar el, vamos a cerrar el, esto, ya, el WhatsApp. Un segundo. Entonces, es infraestructura física debe soportar ese peso, ¿no? 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 Ya, ah, ya, he comprado un auto, y justo me faltaba la revisión técnica. Justo me la manda, yo dije, ¿quién está? ¿Quién está? Ya, estoy en clases. Ya, ya, ya sí, ¿no? Entonces, necesitas también la infraestructura física, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Ya es un datacender pequeñito, pero igual, pues, ¿no? Ya para, para nuestras prácticas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un trabajo que vamos a tener que meter todo, todo un laboratorio de fibra óptica, ¿no? Es lo que falta. Aplicaciones y servicios esenciales, servicios que no pueden dejar de funcionar, pues, ¿no? Un banco tiene que estar las 24 horas, ¿no? Información crítica, contaminidad, proveedores, clientes, ¿no? Transacciones bancarias, ¿no? Se imaginan que tú justo en ese momento, este, estás pagando mil dólares, no sé, para tu doctorado o para lo que sea, ¿no? Pero justo se apaga, ¿no? Y qué sucede que te han, te han descontado los mil dólares, pero nunca ha llegado a la universidad. Donde tú quieres pagar los mil dólares, ¿no es cierto? Entonces, descontaron en un lado, pero al otro lado no se añadió. ¿Qué se espera? Alta disponibilidad de los equipos, bancos, bolsa de valores, pues, bancos, pues, ¿no? Y eso también, ¿no? Este, ahí teníamos, pues, ¿no? Cuando estábamos peleando, este, pero ya, pues, es cuestión de precios, es cuestión de asegurar las conexiones eléctricas, porque justo cuando era jefe de la OTIS estábamos peleando si continuamos con Cisco o continuamos con otra marca, eso ya les he mostrado, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Quién te da la garantía, la calidad de los equipos? El bendito, este, cuadrante de Gartner, ¿no es cierto? Ahí te dan. Ya, en ese cuadrante de Gartner puede ser quiénes son los mejores, este, Yupiner, como hemos visto la otra vez, este, como hemos visto, Yupiner, no nos, no nos daba, ¿qué cosa? Ya estaba en los mejores, ¿no es cierto? Flexibilidad, escalabilidad, modularidad, ¿no? Bueno, son hasta principios de software, ¿no? Eficiencia tiene que atenderte, seguridad también, hay que ver, este, diversos, este, ¿no? Este, medidas biométricas, ahí ya no es que puede entrar cualquier, como principalmente se hacen los centros de cómputo en, en este, ¿no? En cualquier, en cualquier, este, ¿no? En cualquier institución, ¿no? Ahí ya es una, una, es una medida donde nadie puede entrar, ¿no es cierto? Entonces, este taller, les había comentado, si mal no recuerdo, ya, entonces, este te califica, el nivel del datacenter, ¿no? Expresa la disponibilidad de tu datacenter, si los datacenters se clasifican en niveles, siendo el taller 4 el más robusto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Elementos básicos, UPS, ¿no? A, E, S, B, UPS, ¿no? Este, para cuántas horas, mientras más horas quieras, ¿no? Mientras más horas quieras del UPS, este, más grande va a ser el UPS, más pesado, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, este, tienes que ver que, que tu, que tu infraestructura física te soporta, ¿no? Por eso hablábamos, que, por ejemplo, el datacenter en el, en el, en el 15 pisos, en el, en el datacenter en, en el 15 pisos, este, ¿no? Debió estar en el primer piso, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? Entonces, si, si se dan cuenta, habrán visto, me imagino, algunos videos, fotos, este, eh, no, eh, por ejemplo, el datacenter de Facebook, ¿no? Que está abriendo en Arizona, etcétera, todo es un pisito, ¿no? Casitas, casitas a los costados, pero todo un piso, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, a ver, el datacenter UPS, aire, ¿no? Lo que estamos viendo, tenemos que ver cómo, ¿no? O sea, la misma, la misma, esos, esos, esos pabellones entre, entre, por ejemplo, entre cada RAJ que han visto, entonces, eso es justamente para que el aire circule, o sea, hay que saber diseñar el datacenter, no es que metamos así porque sí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el datacenter de la escuela, bueno, bueno, sí vino, pues, el seno, bueno, virtualmente, ¿no? El señor que ha instalado, la empresa nos dio capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, no será tan largo, pues, como les digo, es una, este, como un ropero y medio, más o menos, ¿no? Lo que tenemos, pero igual, ¿no? Entre cada, entre, entonces, en cada RAJ tiene un espacio, entonces, ¿para qué? Para que justamente haya la circulación de aire, aire caliente, aire frío, ¿no? Seguridad y redundancia, ya les he dicho, ¿no? O sea, ya no se puede, cualquiera nomás no puede entrar ahí. Mantenimiento en frío, se debe desenergizar, ¿no? No tolera fallas, disponibilidad, 99.67%, no tolera fallas, ¿no? Este es el taller 1, por ejemplo, ¿no? Eso te lo van a, te lo van a evaluar, ¿no? Entonces, Comte, debe haber un Comte en Lima que te diga, ¿no? Este, sí, ¿en qué nivel estás, ¿no? Ya, pero no, disponibilidad, ¿no? Entonces, varias veces, pues, todavía, este, en la OTIS, no tenían ni UPS, ¿no? Alguna vez cayó el servidor, hasta el disco duro se ha malogrado. Elementos de backup, dónde se andan, eso ya es administración de centros de cómputo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso ha pasado. Y cuando pasa, justamente, cuando, cuando tenemos mayor carga de trabajo, ¿no? Las comisiones de admisión, ¿no? Cuando yo estaba en comisión de admisión, bueno, yo no soy esto, ¿no? Ya, entonces, le tuvimos que prestar algunos UPS que teníamos en nuestro, en nuestro almacén, ¿no? ¿Ya? Para que no se callape paciencia, ¿no? Entonces, pero sí se me logró alguna vez alguna, alguna base de datos, ¿no? Con estas caídas, y la OTI no tenía, bueno, en esa época, ¿no? Después ya compraron, este, justo a consecuencia de eso, ni en una semana llegó un, un UPS, ¿no? El taller 2, si se debe cumplir, taller 1, algunos elementos críticos redundantes, UPS, AR, único camino de suministro eléctrico, y refrigeración, entonces, debería haber solo un camino de suministro eléctrico, este sería Electro Sur, ¿no? Nuestro proveedor, refrigeración, algo tolerante a fallas, ya, de discos duros, etcétera, ¿no? Bueno, no hay raíz de ahí, ¿no? Disponidad, 99.74%, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es, ¿no? Taller 3 cumple con Taller 2, todos los equipos críticos son redundantes, ¿no? Debe haber, si se cae uno, empieza el otro, todos los servidores tienen dos fuentes, ah, ya, eso, ¿no? Ah, miren, hasta los servidores ya aquí deben tener dos fuentes, ¿no? Porque si una se malogra, la otra tiene que entrar en funcionamiento. Taller 3 tiene varias líneas de alimentación eléctrica, ¿no? Justo, este, justamente esto me comentaron, pues, la gente en Lima, ¿no? O sea, lo máximo que puedes llegar es Taller 3 en el Perú, ¿no? Y solamente el data center del banco de crédito cumplía en esa fecha, era el único creo que había llegado a Taller 3, porque este Taller 3 tiene varias líneas de alimentación eléctrica. ¿Qué significa? Que solo en Lima tienes, E del Nord y E del Sur. Ya tienes dos empresas eléctricas. En cambio, en Puno, lo máximo que podríamos llegar sería Taller 2. ¿Por qué? Porque solamente tenemos Electro Sur. ¿No? Ahí se dan cuenta. Entonces, si alguien, no, que nosotros estamos en Taller, ándate con tu Taller en otro lado, ¿no? Ya, solo Lima tiene esos dos proveedores, ¿no? Y el BCP era el único, ¿no? Que te había alcanzado Taller 3. Gran tolerancia a fallas, mantenimiento en caliente, ASU, ¿no? Eso también, ¿no? Otra, otra eso, ¿no? Como, teníamos ahí un servidorcito, pues, ¿no? Entonces, los discos duros son en caliente, ¿no? Los hotspots se le llaman, ¿no? Entonces, esos discos duros podían ser, este, sacados en línea, pues, ese sí cuando, sin necesidad de apagar, ¿no? Tienen una palanquita y, ¡ah! Y sale el disco duro, este, en otro, en otro, en otra estación de trabajo, agarraslo, copias todos los discos duros, toda la información, etcétera, este, a un disco duro de mayor capacidad y lo vuelves a colocar, ¿no? Y el servidor, este, lo, lo calientas, mejor dicho, el servidor, este, ¿no? Vuelves a montar el dispositivo si estamos hablando de Linux, ¿no? Ah, bueno, hemos hecho, pues, ¿no? Eso en la, en la primera unidad. Taller 4 cumple con Taller 3, varias líneas de alimentación, ¿no? Para equipos, para equipo de aire acondicionado, disponibilidad, principalmente 99.995%, ¿no? ¿Cierto? Entonces, las líneas de alimentación, entonces, ahí es, por si cae el UPS, ¿no? Puede ser el UPS, entonces, tienes que tener ahí también, ¿no? Otro proveedor, ¿no? Este, por ejemplo, aquí te dicen, oh, este, no provee, todavía te dicen, pues, ¿no? ¿Qué te dice? Electro Sur te dice, pues, ¿no? Para el domingo, corte programado, ¿no? ¿Cierto? A eso se refiere. Entonces, ya, pues, los dos no creo que te, los dos no creo que te corten, ¿no? El mismo día, ya, bueno, entre ellos tendrían que coordinar, pues, ¿no? Corta uno entre el otro, pues, ya sí, ¿no? Ya, entonces, esos son talleres, entonces, este taller, vuelvo a repetir, ¿para qué significa? Califica tu data center, no, ya, está bien, que yo tengo, estoy trabajando en INEA, que no sé qué, ya, este, no me van a contratar, etcétera, pero por lo menos, pues, aspira, que tengas un nivel de taller. Y aparte de las conexiones eléctricas, ¿no? Vamos, seguimos hablando, ya, si no, estructura básica, estructura física, tienes racks, ¿no? Ya, eso es lo que hemos visto, ¿no? Los armarios, donde hay este modular, ¿por qué? Porque puedes sacar, colocar servidores, o puedes colocar switches, etcétera, ¿no? Todo cobre le han metido a los muchachones, ¿no? Todavía no está tan, tan, este, ah, no, pero igual, ¿no? Necesitarías, no, no he visto, ¿no? Ninguna de esto tenía para fibra óptica. Ya, potencia, UPS, PDU, unidades, este, eléctricas, planta, planta eléctrica, tu planta eléctrica, la universidad tiene su planta eléctrica, ¿no? Este, funciona con petróleo, hay que, este, acondicionador, acondicionar petróleo, etcétera, y algunas veces ha funcionado, pues, porque, no, los exámenes de admisión, por ejemplo, ¿no? Hoy día nos llaman, mañana hay examen de admisión, ¿no? Hoy día tenemos que preparar, entonces nos vamos en la noche, nos encerramos, pues, nos sortean hoy día a seis de la mañana y ya estamos encerrados, no salimos hasta que, que pase el examen de admisión, ¿no? Y, y varias veces se han presentado apagones, y hay quien tiene que entrar a funcionar, la, la planta eléctrica de la universidad, ¿no? Así tiene que ser, entonces la planta eléctrica, este, no, también es otra, es otro, pues, en lo que tienes que gastar, ¿no? Pero, ¿qué sucede? También, ¿no? También hay el UPS, ¿no? Porque, yo les cuento que justamente estaba en un examen de admisión, ¿no? En un, como miembro de la comisión, ¿y qué pasa? No tenemos planta eléctrica, todo lo que tú quieras, y un obrero hace caer una tabla sobre un cable de alta tensión, a cable de alta tensión, cable de alta tensión, ¿de quién? Interno, de la universidad, ya, pues, si la gente se nos amotinó, nos insultaba, ya, pero yo decía, pues, problema deléctrico, yo qué puedo hacer, decía, ¿no? Pero ese era el pretexto, pero en sí, este, se había bajado el cable dentro de la, dentro de la universidad, fíjense, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? Entonces, tu planta eléctrica, ¿para qué estaba? Estaba por gusto, ¿no? Entonces, no era un problema de electro, sino que, ¿no? Teníamos que solucionar nuestro problema dentro de la universidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? También puede pasar esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de la universidad, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, ¿no? tendríamos que tener dos conexiones, ¿no? Para dos conexiones, cosa que un obrero cabezón le mete, le mete, le mete un palo ahí a nuestro cable de alta tensión, entonces, el otro cable de alta tensión ya entra, ¿no? Entra, y así hemos estado, ¿no? Y el primer día, pues, cuando son las letras A, B y C, ¿no? Y ellos, este, son los que más vienen, pues, ¿no? Son los que más, ¿no? Más estudiantes hay, entonces, así pasó, ¿ya? Entonces, solucionamos eso a las 12 del mediodía, claro. Control ambiental, tiene que, bueno, ¿no? A veces, este, claro, es ese medio ambiente, pues, ¿no? Hay que, no debemos, este, meternos contra, contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero con tanta, con tanto esto que estamos jalando, encima, este, para prevenir, estamos metiendo harto petróleo, etcétera, entonces, eso tiene que ver también, ¿no? La huella de carbono, le llaman justamente la gente de, de, de biología, agrónomos, eso le llaman, ¿no? Huella de carbono. Seguridad, protección contra intrusos, incendios, eh, ya, eso, ¿no? Incendios, inundaciones, bueno, eso hay que ver también, Ahora, bueno, en Puno, Puno, no, no tenemos, este, muchos cambios, mucho cambio climático, ¿no? Pero, en el mundo, si está bien, ¿no? ¿Qué tal comienza? Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, las tormentas, los, los huracanes, ahora, en China, también, ha habido una serie de, de, de esto, ¿no? De, de lluvias, pues, muy fuertes, en, tengo una prima que vive en Alemania, justo ha venido, ¿no? Justo ha venido, y, nos ha contado también, ¿no? Que el cambio climático, allá se está sintiendo, que no en su, en la ciudad donde, Gießen, creo que es la ciudad por Frankfurt, ¿no? Es donde ella vive, pero, sí, en, en otras ciudades de Alemania, donde, este, hubo bastante, no, bastantes lluvias, ¿no? Entonces, eso ya tienes que prever, ¿no? Cableado, bueno, su administración, niveles de acceso, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, esta es administración, como les digo, también, tiene que ver con, con planes de contingencia, copias de backup, ¿no? Este ya es este COVID, ¿no? Norma COVID, eso. Ya, estructura física, RAC, estructura estandarizada, el más común, es un RAC de 19 pulgadas de ancho, el fondo no está estandarizado, común 60, 80, 90, ah, eso tienes que ver, pues, de acuerdo a qué servidor han visto, ¿no? Hay unos servidores que parecen switches, pero eso tienes que ver, ¿no? Entonces, no es estandarizado, ¿no? Entonces, 19 pulgadas de ancho, todos te van a vender para 19 pulgadas de ancho, pero tienes que fijarte en el fondo, pero ahí está, pues, ¿no? 60 hasta 120, no vas a ser tan cabezón, puede comprar un RAC de fondo de 80 centímetros, y tu, y tus servidores tienen de fondo, este, 100 centímetros, ¿no? Entonces, esas cositas, pues, hay que estar pensando en todo, ¿no? El alto se mide en U, ¿no? en 44.45 milímetros o 1.17 pulgadas, debe ser capaz de soportar a esto, el peso de los equipos instalados, pues, ¿no? la calidad, tienes que preguntar de todas maneras, ¿no? En tu RAC, a ver cuánto, cuánto de peso soportas, pues, ¿no? Tiene que venir una ficha técnica, ¿no? Piso elevado, dice, no recomendable para data centers de alta disponibilidad, esto porque hay que cuidar el flujo de aire, y un techo falso, ¿no? Estos son los RAC, dos postes, cuatro postes, o un RAC de gabinete, nosotros tenemos estos pequeñitos, ¿no? Son como cuatro, creo, tenemos ahí aparte un RAC, ¿no? De gabinete, bueno, ese es antiguo, ¿no? Entonces, ahí tienes que colocar los switches, entonces, este es un RAC, panel ciego, ¿no? Evita la más, ah, aquí está, esto de aquí, evita la mezcla de aire frío con aire caliente, entonces, siempre van a encontrar, este, no se van a, por eso estamos viendo, y hay que capacitarse un poquito más, revisar, bueno, al proveedor, fichas técnicas, etcétera, entonces, eso dice, ¿no? Justamente, ¿qué dice? Panel ciego, este panel ciego, justamente, tiene esa idea, ¿no? De que el aire frío con aire caliente, no se mezclen, es que, no necesitamos aire tibio, ¿no? Sino el flujo, el flujo del aire frío, claro, un aire tibio, no te va a refrigerar, pues, obviamente, ¿no? ¿Cierto? El flujo del aire frío, debe estar libre, ¿no? Mejor dicho, el camino del flujo del aire frío, debe estar libre para llegar a los equipos, y refrigerar, ¿no? El aire caliente, bueno, es el que sale, ¿no? Ya sabemos, pues, que cómo convergen, bueno, masas de aire caliente, aire frío, el aire caliente, por ejemplo, siempre va para arriba, etcétera, ¿no? Entonces, piso elevado, ¿no? Si necesitas, este, cablear, ¿no? Y que, porque si no, ¿por dónde vas a caminar, no? Eso también hay que fijarse, ¿no? Si vas a construir una, si vas a construir este, mejor dicho, si vas a instalar, ¿no? Y estos, por ejemplo, ¿no? Fíjense en estos tubos blancos, grandes, eso es, pues, para aire, ¿no? Pero aquí también, en estos tienes, este, ¿cómo se llama? El cableado, ¿no? Para que esté un poco mejor organizado, jaja, y eso también es una joya, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes este piso elevado, pero fíjense aquí en esta partecita, por ejemplo, tienes ganchos, ¿no? Entonces, un proveedor se quejó, pues, yo recuerdo, porque salieron las, salieron las, ¿cómo se llama? Las bases, justamente para hacer, este, las bases justamente para hacer, este, ¿no? Las bases justamente para, ¿no? Para implementar esto, entonces, por ejemplo, el edificio, 15 pisos, al revés, tiene techo falso, ¿ya? Sobre el techo falso, se ha hecho toda, parte de la canalización, ¿no? Porque también en el piso tiene, pero no como un piso elevado, ¿no? Sino en la, en el mismo, en el concreto, pues, ¿no? En la loza, como le llaman los estos, ¿no? Pero en algunas partes había, había que hacer estas bandejitas, esto, si se dan cuenta, en Plaza Vea, cuando entran, fíjense en el, fíjense en el techo, y tienen estas bandejas, pero a nivel del techo, ¿ya? A nivel del techo, tienen estas bandejitas, entonces, un proveedor dijo, este, pero también era absurdo, ¿no? Yo no me había fijado, bueno, yo no me había fijado, pero decía, el que te venda, este, el proveedor, la marca, tiene que ser, todoito de la misma marca, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, estas bandejitas, tienen que ser de la misma marca, que el cable de la misma marca, que, un poco más que el techo elevado, y no sé qué cosa tiene que ver eso con, con la calidad, ¿no? Ahí había un error, ¿no? Definitivamente, ¿no? El pata se quejó, pero yo no fabrico esto, dijo, ¿no? Estas bandezas. Entonces, aquí, no, que están, que están haciendo malas cosas, ya, pues, no, yo lo modifique. Pero también esas, pues, formas de modificar son absurdas, ¿no? Porque a veces de otras marcas que no se venden en el Perú, ¿no? Te colocan, bueno, la gente está siempre queriendo morder, ¿no? Este techo falso, Ya, ya están, pues, ¿no? Ya se ha notado que no, que no debemos colocar este techo elevado, o mejor dicho, piso elevado en data centers de alta disponibilidad, de gran disponibilidad, porque el peso también, ¿no? Fíjense, ¿no? Para los racks, para los roperitos, ¿no? Ese peso, ¿no? ¿Cuánto va a soportar? Eso hay que estar viendo, ¿no? Entonces, mejor todo lo mandamos por techo falso. Pero miren, aquí hay canalero, eso, ¿no? Si vas a hacer, igual tienes que pedir asesoría de las marcas, etcétera. ¿Qué tipo de esto tienes aquí? ¿Qué tipo de bandejas tienes? Etcétera. Ya, potencia, tableros de distribución, plantas eléctricas, transformadores, protección, ah, eso también, ¿no? Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos, bueno, eso hay que, ¿no? Como dice, protecciones, surge, arrestor, protección contra sobretensiones, breaker, protección contra cortocircuito, y esto ya, eso tienes que trabajar, pues, con un ingeniero electricista, con un ingeniero civil, si quieres que la infraestructura esté preparada, ¿no? Entonces, UPS y PDUs, ¿no? Tableros de distribución, UPS, ¿qué significa? Sistema de energía ininterrumpida, power supply, mejora calidad de la energía, protege contra niveles anormales de voltaje, distorsiones en el voltaje de entrada, cortes de energía no prolongados, ¿no? Eso sí, cortes de energía no prolongados, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta los switches necesitan UPS, ¿eh? Lo que hemos estado trabajando en el, en el Packet Tracer, esos, cada uno de esos, cada uno de esos, no necesitas, cada uno de esos necesita UPS. ¿Ya? Pero justamente, ¿no? Yo, yo pensé que había una comunicación entre el UPS, a eso también lo habíamos comentado, no habíamos, no habíamos conversado, ¿no? Pero justamente porque los, han visto, porque los switches tienen, del running config a la startup config, entonces tienen sus memoria flash. Entonces, esos, este, pueden, si, si les cortas la energía, así, porque sí, ¿no? Entonces, puede haber problemas, ¿ya? Entonces, necesitas un UPS, pero no hay, este, no hay, no hay, no hay conexión entre el UPS, solamente es en, este, ¿ya? Yo pensé que los switches tenían algún tipo de conexión entre el UPS y el switch, que les advierta, ¿no? Por ejemplo, hace años en el Linux también hay un protocolo ARM, creo, ¿no? Que, que pues, si tienen, ¿no? Del, del UPS al, al servidor o a la computadora, tenían una, una salida serial, donde el, el, este, el switch, mejor dicho, el UPS, te advertía, ¿no? Si ya estaba en 5%, o sea, ya estaba por irse el UPS, entonces, para evitar daños al equipo, entonces, este, el servidor comenzaba a ejecutarse, al, al, al ver que el UPS le mandó una señal, el, el servidor comenzaba automáticamente a, a ejecutar una operación de, 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 apagado seguro. ¿Listo? Pero en el caso de los switches Cisco, no, ni de los HP, en los, no sé, creo que, tampoco, ¿no? Pero entonces, la esperanza es que, eh, solo por unos instantes, o lo que dure es la carga, ¿no? Que sería, media hora aproximadamente, regrese, pues, la energía eléctrica, ¿no? Porque si no, este, también, eh, no, con todo, el UPS también se va a apagar, pues, va a ser una, una, una caída violenta, pues, de un apagado violento, entonces, el switch también se puede malograr, ¿no? Pues, justamente ahí tienen la, la práctica de, TFTP, etcétera, ¿no? En la que pueden sacar, tienen que sacar, pues, copia de, copia de, copia de backup de la configuración del switch, ¿no? Para reconstruir, pues, justamente, ¿no? Si es que no se te va en una de esas del switch, ¿no? Los ciscos sí son bien delicaditos esas, esas tensiones, ¿no? Entonces, justamente, picos, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Sobre tensiones y cortos circuitos, ¿no? Ah, esta es otra cosa, ¿no? Sobre tensiones, picos, ¿no? Bueno, también, eh, caídas, ¿no? Caídas de voltaje también, sube, baja en ese plan, entonces, eso son sobretensiones, ¿no? No hay una, no hay una suministro, este, no hay un suministro, este, permanente, ¿no? Entonces, cortos circuitos, si es, este, este sí es problema, ¿no? De que, de que conectes al revés las cosas y haces un cortocircuito, ¿no? Ese cortocircuito, que puede malograr, bueno, lo natural es que la palanca se caiga, ¿no? ¿Cierto? Se baje la palanca o vuele el plomo, ¿no? Hay que colocar en el tablero de distribución, principalmente, ¿cómo se llaman estas? Las termo, ¿no? Termoresistores, creo que le llaman, que se caiga al toque, ¿no? Porque en la presencia de un termo, de un cortocircuito, este, puede haber 3000 voltios, ¿ya? Entonces, ahí puedes hasta, te puedes hasta, electrocutar, ¿no? Ay, que cause un, que cause un cortocircuito, ¿no? No, no, entonces, alguien puede salir herido, o los, los equipos mismos pueden salir herido, ¿no? Este, Potencia PDU, lo ultimito que vamos a hacer, ¿en qué estoy? Porque tenemos reunión a las ocho y media, jóvenes, ¿ya? Los voy a dejar, tengo reunión de docentes. Potencia PDU, este, unidad de distribución de potencia, Power Distribution Unit, entrega de energía adecuada para los equipos de data center. Tipos de básico, PDU, monitoreada, ¿no? Eh, distribución de potencia, este, conmutada, inteligente, administración de la energía consumida por el data center, entender cómo se consume energía en un data center, monitorea encendida, apagado, remoto, ¿ya? Este, aumentar eficiencia, disminuir costos de operación, ah, eso también, pues no, eso ya, es lo que les decía, ¿no? Algunas PDU incluyen ATS, Automatic Transfer Suite, ¿no? Este, ¿no? Sobre la potencia, para administrar justamente la, la potencia, la distribución de la, de la potencia. Estos son los PDU, ¿no? PDUs en gabinetes, ¿no? PDU para RAG, ¿no? Aquí está. Ah, en el RAG, claro, los enchufes, ¿no? Bueno, en el gabinete y en el RAG. Ya, jóvenes, ocho y media, tengo, tengo reunión, ¿ya? ¿Dónde está?